Buenos días, helváticos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre curiosidades de las aves. Vamos a hablar sobre varios tipos de aves, pero sobre todo nos vamos a centrar en los loros. Aunque siempre hemos creído que los loros, las grandes y tácidas, son las que mejor pueden imitar nuestra voz y nuestra manera de hablar, pero se ha demostrado que hay un paseriforme que se llama el mina del Himalaya, que es el que mejor imita la voz humana. Por otro lado, podemos diferenciar los loros siempre fijándonos en sus extremidades, veremos dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás. El guacamayo jacinto, en su libertad, en su vida libre, come ciertos frutos que son tóxicos, pero para evitar el envenenamiento el animal ingiere una arcilla que es rica en minerales. Existen estudios demostrados que los loros y los cuervos son capaces de contar. Otra de las preguntas que solemos hacernos es por qué nuestros loros remojan la comida cuando se la ponemos en su comedero. Esto significa que en libertad tienen mucho tiempo para romper las semillas, romper, quitar cáscaras, quitar cortezas. En cambio, de manera innata, como tienen ese comportamiento adquirido en casa, el comportamiento que vemos es esa comida remojada. Otra de las peculiaridades de las aves es que son capaces de mudar hasta dos o tres veces el plumaje en el año. Y otra de las curiosidades que tenemos que saber que quizás no sabríais es que son capaces de comer picante y que a muchas aves en vida silvestre y en vida en cautividad se les puede añadir ciertos frutos, ciertos pimientos que son picantes porque a ellos incluso ese sabor les gusta. Desde Salvática nos preocupamos mucho por la salud de vuestras mascotas, así que si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier ayuda podéis contactar con nosotros vía mail, teléfono o vía redes sociales.